Con mucho éxito finalizó el campeonato de futbolito femenino que se llevó a cabo en Maipo organizado por el municipio de Winnie que contó con la participación de cuatro equipos femeninos representantes de diferentes sectores de la comuna. La ceremonia de premiación se llevó a cabo el sábado pasado en la Multicancha Arturo Prat de Maipo resultando campeonas del certamen el club Señora María Elena. Segundo lugar Real Madrid, tercer lugar Woman Soccer y cuarta ubicación para Lady Soccer. El alcalde Ángel Bozán estuvo presente en la final, compartió con cada uno de los equipos y entregó las distinciones a las mujeres participantes. Rodrigo Romero encargado del complejo deportivo destacó por sobre todo el buen ánimo y la motivación que se logra incentivando el deporte especialmente en las mujeres. Bueno esto partió por una necesidad de desarrollar futbolito, baby fútbol en tu barrio. Las jugadoras que nosotros conocemos a diario, las vemos también en el complejo deportivo que entrenan allá y otras que también se integraron por primera vez acá, querían jugar en sus sectores, ser dueña de casa. Y de ahí nace la idea en conjunto con la iniciativa del alcalde de hacer futbolito en el barrio, fútbol de los barrios. Dijimos por qué no hacer futbolito femenino en tu barrio, no solamente para los niños sino que también para las niñas adultas y los niños y los jóvenes y las jóvenes. Y logramos y llegamos a este torneo que fue bastante positivo, bastante exitoso. Ustedes lo pudieron observar bastante candente, ya porque aquí jugamos con la barra encima, con la barra no tras la reja sino que la barra encima, en la galería, donde expresan su más amplio sentir de un cobro o de un gol. Entonces eso es fabuloso, el calor de una cancha se vive aquí y se vivió hoy día aquí en la Arturo Prat. Conversamos con algunas de las integrantes del club Señora María Elena, Margarita Atamayo, Juana Novoa y Jessica Novoa. Muy bueno, muy peleado igual y no sé, pero bien, que hagan esto, me gusta, porque me gusta jugar igual. Es bueno que el municipio incentive el deporte con la creación de este tipo de campeonatos. Sí, pues muy bueno, porque así apoya al fútbol femenino que no se ve tanto, pero es muy bueno porque hay harta gente para jugar. Bueno, porque incentiva a la mujer a participar en algo. ¿Es importante que se incentiven este tipo de campeonatos de deportes también? Sí, pues. Y ojalá hubiera más deportes todavía que se pudieran practicar. ¿Qué le pareció el partido? ¿Muy difícil? Difícil, pero bueno. ¿Cuál es tu evaluación del partido? ¿Se sentían ya ganadoras? No, no. Lo habíamos conversado antes. Incluso si sacábamos segundo lugar igual íbamos a estar contentos porque igual lo dimos todos en la cancha y siempre estábamos... No siempre vamos a sacar el primer lugar, no. Igual podíamos venir conscientes que podíamos perder. ¿Qué te parece que el municipio incentive el deporte en las poblaciones, en los barrios y especialmente el fútbol en las mujeres? ¿Qué te parece? Para mí es algo fundamental porque nosotras trabajamos todas las semanas y esperamos con ansias que llegue el día viernes. En este caso fue día sábado, pero siempre... Y acá mi nieta, igual ella me incentiva y las compañeras, pues las compañeras que siempre están ahí al día apoyándonos todas y los otros equipos igual. ¿En sentido del apoyo del municipio? Sí, totalmente. Siempre han estado con nosotros, nosotros los hemos molestado y siempre ahí, al tiro, al tiro. Nada que decir del municipio. Destacar el apoyo de cada una de las familias, amigos y vecinos que fueron a apoyar a los partidos a estas mujeres, que dan cuenta de la importancia de seguir fomentando el deporte y la vida sana.